Cuando toca toca y ahora le toca a tocache Me llaman por teléfono, yo pregunto quién es Es para una gira, ¿a dónde se puede saber? ¡Vamos a tocache! ¡Vamos a tocache! Tingo, 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 Tingo María Prueba de la rechiza, Juan Dino Monzo ¡Vamos a tocache! ¡Vamos a tocache! Hoy es sábado, hoy es sábado Miki González en tocache Miki González en tocache ¡Vamos a lo que te! 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 Bueno, pero es correcto, todo el mundo va a estar feliz y contento esta noche ahí en el Centro Educativo 0412. Oiga, pase la voz desde las ocho en punto de la noche. A ver, mi chico. Estos colombianos, que no les cuenta el rock and roll. Mientras que tocamos, toda la noche en mis colores. ¡Vamos a lo que te! ¡Vamos a lo que te! Pero póngase chévere, póngase nota. La gente de Tocache. El cultivo de Coca quieren legalizar. Y con tantos problemas, no sé si voy a regresar. ¡Vamos a Tocache! 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 Bueno, mi gente lista, venta de boletos en los estudios de esta emisora Radio Marginal, o en el restaurante Marjorie. No tengo problemas.